El tema de la institución del agua potable es justamente una ordenanza que se estableció hace poco. Yo creo que no tiene ni un año. Un año. Un año. Y mediante un acto legislativo nuevamente se retornó a lo que era el control por parte del municipio. Yo lamento que eso se haya producido. Cuando estamos observando ya a nivel de las connotaciones mundiales que el tema recurso hídrico ya no es únicamente un temita separado o de poco interés. Del derecho natural o fundamental de los seres humanos pasó a ser un recurso estratégico, el recurso hídrico. Y lamento que en la ciudad de Loja políticamente y parlamentariamente están discutiendo cosas muy intrascendentes sobre este tema o este recurso estratégico llamado agua. Ni siquiera estoy hablando de agua potable. Allá hay algunas consideraciones. Voy a partir de algo que usted me acaba de preguntar. El haber confeccionado o estructurado la masa tiene un valor económico propio para la ciudad. ¿Y quién responde por ese valor económico? No es tan sencillo de coger y borrar las cosas. Hay que ir al perverse. ¿Hay una fuerte inversión? Claro, hay una fuerte inversión. ¿70 mil dólares? Claro, la ordenanza tiene un costo económico del tema de la infraestructura de la empresa pública de agua potable. Y todo el apartaje se ha dado. Pero más allá de eso, eso les toca fiscalizar a los señores concejales. Vamos al tema que usted me acaba de preguntar. Cuando yo razono en el tema que el cantón es el estado cantonal de Loja al que estoy dirigiéndome, no estoy hablando del municipio, estoy hablando del acto de gobernanza profunda, no simplemente desimplonadas que se discuten y se analizan y se borra y se tacha y se enmientan. Ni siquiera se enmientan, porque ni siquiera hay un razonamiento sobre estas enmiendas. Cuando hablamos del tema del recurso hídrico, Patricio, yo creía que los lojanos ya íbamos hacia el progreso. Entonces, más allá de quién haya presentado o quién intuyó de este tipo de ordenanza, se creaba la institucionalidad. Estábamos hablando del aspecto legislativo y orgánico, que creía la posibilidad de construir la maquinaria para poder, no únicamente vender agua, sino construir las fuentes del recurso hídrico para el cantón de Loja para una proyección de unos 100, 200 o 300 años, hacia futuro. Cuando hablamos del tema de la institución, es para que la ciudad de Loja resuelva los problemas de abastecimiento, abastecimiento, transportación y también el tema de la dosificación en cada uno de los domicilios. Y además de ello, Patricio, para que cada una de las parroquias urbanas y rurales del cantón de Loja tengan su propia organización jurídica y orgánica. Estamos hablando de la maquinaria, para que nos entiendan y nos comprendan los señores concejales y los políticos que están al frente del municipio. Más allá de la institución, si era pública, privada o como se quiera denominar, a la parte estructural que va a construir la maquinaria de este recurso hídrico. Por ejemplo, los señores concejales no advirtieron que el tema de la institución pública o de la empresa pública es simplemente el 0.01% del 100% del tema agua. Y le voy a enfocar en qué sentido. Por ejemplo, la parte legislativa se tiene que cuantificar correctamente. Tiene que hacer un trabajo profundo de cuál va a ser el recurso estratégico agua para el cantón, para la provincia, para el aspecto nacional e internacional, porque muchas de las aguas que nacen en el cantón Loja, ¿hacia dónde van? Al Perú. Y tenemos que reclamar y demandar inversión económica y también reclamaciones internacionales en la inversión de biodiversidad. Y eso se llama un acto legislativo internacional. Estamos hablando de derecho netamente internacional que tiene que ser configurado en el interior del municipio del cantón Loja. Eso en una parte. En segunda parte, ¿cuál es la cantidad del recurso hídrico que podría estar separándose jurídicamente para la industrialización del cantón Loja? Imaginemos que el día de mañana queremos o se puede poner unas cuatro, cinco o seis industrias. ¿Cuál va a ser el porcentaje, la parte porcentual del recurso hídrico para poder instalar infraestructura productiva y de industrias en la ciudad y en el cantón Loja? Entonces, Particio, eso no está claro. ¿Cuál va a ser el porcentaje, por ejemplo, de agua para la agricultura y ganadería? Yo me quedaba asombrado cuando leía, por ejemplo, que 10 millones de sacos de maíz de la parte baja de la provincia de Loja y de Pinal se venden, que se producen. Pero preguntémonos, ¿cuál es el que se beneficia de toda esta producción? A lo mejor PRONACA y otras instituciones que hacen balanceado para la gran industria de la carne y también de la agricultura. Pero preguntémonos, ¿cuál es el recurso hídrico que ellos utilizan para el tema este del maíz? ¿Y cuál va a ser el recurso de retorno para que el agua potable o el agua en general pueda sostenerse e invertir también recursos económicos en mantener limpia y también correctamente las vertientes que van a dar este recurso hídrico? Entonces, son muchas conjeturas, Patricio, y muchas definiciones científicas, académicas y jurídicas que tienen que irse perfeccionando al interior del municipio. Entonces, no es únicamente decir, quítese de empresa pública y vamos como jefatura departamental del municipio de Cantón Loja. No es así. Tenemos que pensar, Patricio, los Estados Unidos están moviendo y prueba de ello es la vertiente de lo que es las tres esquinas, algo así se llama, en lo que es Brasil, Uruguay y Argentina, sobre el tema del gran recurso, el acuífero guaraní, algo así se llama, que va a abastecer para unos 300 millones de habitantes, cada habitante 300 litros de consumo. Y ese es el único recurso del mundo de agua dulce. Y las fuerzas norteamericanas están movilizadas allí, en la base militar, las tres esquinas. El recurso hídrico, entonces, es del Cantón Loja, siguiendo esa misma direccionalidad política. Y allí, ¿qué tiene que hacerse, por ejemplo? No es únicamente el metro cúbico que llega a su hogar a través de la UMA Pago. ¿Cuántas empresas que botellan agua y están haciéndose las grandes ganancias? Estamos hablando de administrar el recurso estratégico que para el 2025, Patricio, según la ONU, esto ya son afirmaciones científicas de la ONU, va a haber un gran problema, porque el 56% va a ser que se va a requerir del recurso hídrico, por la población que va a aumentar y ha aumentado en estos últimos años. Y además de ello, los países industrializados necesitan del recurso hídrico para hacer o mantener sus infraestructuras productivas y de industrias. Entonces, de aquí en adelante, cuando alguna vez, años atrás, con Ignacio San Martín y este servidor manifestábamos, Loja no está construyendo el cinturón de seguridad del recurso hídrico, y que era aspecto netamente legislativo, de inversión económica, y también de un aparato de seguridad humano, tecnológico, para poder contrarrestar cualquier situación que pueda producirse. Ya se habla por lo de parte de algunos analistas, que muchas fuerzas armadas del mundo estarían movilizándose. El tema de América Latina, por ejemplo, que no es alejado al Ecuador, con el tema de lo que se vino discutiendo con el tema de las aguas, de la ley de aguas, y que movilizó mucha gente y muchos sectores políticos. Incluso también, ¿por qué no ir pensando que se movilizaron grandes transnacionales para ir captando lo que sería la dotación de este recurso, no solamente para la supervivencia del ser humano, sino para las otras partes económicas, la parte social, la parte económica y la parte política? ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador? ¿Y qué es lo que sucede en América Latina? ¿No hemos escuchado que se moviliza China? ¿No hemos escuchado que se moviliza Rusia? ¿Irán y toda la parte del Medio Oriente, ya sea donde escasea el recurso hídrico? ¿Por qué será? ¿Será por comprarnos los plátanos y el camarón? ¿O será por ir asegurando el recurso hídrico de la provincia de Roja, que sí tiene en abundancia, y que no le estamos poniendo seguridad legislativa, ni cantonal, ni provincial? Y únicamente nos estamos enfocando, ¿quién es el que va a ser el gerente? ¿Quién es el que va a ser el segundo funcionario de dicha institución? ¿Para irlo a lo mejor? ¿Dándole la palmadita o simplemente quitándolo a Lelí porque no me favorece políticamente? Estos son recursos estratégicos del canton Loja que tenemos que irlos peleando, pero con inteligencia en la parte legislativa, no únicamente en vocabulario de populismo, que ni siquiera raya en lo que sería el vocabulario de la política patrística. Yo comparto con el tema de la descentralización al interno ya de las jefaturas departamentales del municipio y del canton Loja, otra nueva organización municipal. Para que sea... El presidente les dijo, a Levod se lo dijo a Rodas, por ejemplo, ni un solo centavo del gobierno, y especialmente con las empresas de agua total por esta ley de aguas. Si es que son ineficientes, dijo, el gobierno entra a quienes están. Vea, Patricio, si yo fuera alcalde y con esas declaraciones del presidente le hubiese aplaudido y le hubiese mandado una carta felicitando. Felicitando, muchísimas gracias porque me da la capacidad de lo que hizo Manuel Carrión Pizano hace años, del federalismo, de la autonomía económica, política y financiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la... Patricio, una institución orgánica y operativa y legislativa con toda la parte legislativa, por más incipiente que sea, por más débil, se va perfeccionando en el camino. ¿Y por qué le digo sería el paso positivo? Porque tendría la parte política que no estaría desligada de lo que sería la municipalidad, pero tendría la parte fiscalizadora de los señores concejales. A ver, señores, de Empresa Pública de Agua vamos a fiscalizar la parte económica, el año de ejercicio económico, la inversión, y cuáles son los proyectos que tiene. Incluso también se podría, por ejemplo, Patricio, imaginemos la Empresa Pública de Agua Potable de la parroquia El Cisne, de la parroquia Yangana, Malacatos, Vilcabamba y todas las parroquias que integran el cantón. Vamos a fiscalizarlas porque ellas tienen recursos económicos de la venta de agua de sus propios territorios. Eso se le daría de una manera eficiente la administración ya territorial del cantón Loja. Y los excedentes, Patricio, y los excedentes, perdón que le interrumpa, los excedentes no es para comprar concreto o asfalto para asfaltar determinadas calles, no, es para ir mejorando lo que sería la captación de estos recursos o del recurso hídrico, sembrar agua en el territorio cantonal. ¿Tú tenías una pregunta? Sí, precisamente yo, doctor, quería hacer una interrogante. A su criterio, ¿cómo cree usted que se está manejando esta captación de agua en las diferentes plantas de agua que se encuentran ubicadas estratégicamente en diferentes puntos y que abastecen en su totalidad a Loja y que ha habido muchísimos problemas de falta de agua de días de algunos de los barrios? ¿Cómo cree usted que actualmente siempre se está manejando este proceso? Vea, yo les respondo con dos situaciones muy particulares. A ojos de buen curvero se construyen las cosas que deben de construirse para supuestamente resolver. Estratégicamente, no. No se ha hecho nada de nada. Las vertientes por naturaleza están allí. Y cuando yo revisaba los datos históricos, por ejemplo, del sistema de dotación de agua potable del Imperio Romano, que tiene siete colinas y tenían trece trece sistemas de dotación de agua potable. El Aquamacia era uno de los grandes y de los espectaculares que tiene que hasta el día de hoy mantiene esa infraestructura que sirve de turismo para la humanidad. Los canales fueron unos los incas los incas que controlaron este territorio. Entonces, ¿cómo es que ellos manejaron correctamente lo que era la política de gobernabilidad del recurso hídrico para que sus imperios se sostengan? Porque Roma, ¿por qué cayó según los datos históricos? Porque los bárbaros les cortaron la dotación de agua potable. Eso está en los libros de historia. Y cuando los romanos administraron los trece sistemas de dotación de agua potable y cada uno de los gobernantes para que lo recuerden construía uno de los sistemas de dotación de agua potable. acá en Loja ¿cuántos años y cuántos alcaldes hemos tenido? ¿cuántos sistemas de dotación de agua potable visibles tenemos? Al ser alcalde este servidor yo no estaría por las ramas de ir parchando tubos y de remendar montañas. No señor, simplemente copiemos lo que hacen por ejemplo para transportar el petróleo que algunos van a decir este es loco o alguna otra definición pero utilicemos la visión de la parte política para asegurar un recurso estratégico que se llama agua. Tenemos que construir sistemas estratégicos de dotación de agua potable para que la ciudad pueda sostenerse. Patricio y compañera en el momento de que se produzca un caos en el tema de dotación de agua potable o de distribución de agua potable en la ciudad de Loja. Imaginemos ojalá esto no ocurra nunca unos 3, 4, 5 días en toda la ciudad de Loja. ¿Qué cree que puede ocurrir? Retornemos a la historia. Roma cayó por el corte del suministro de agua por los bárbaros. Los incas por las sequías que se producían en determinados momentos y los fenómenos del niño que se presentaban. Cinco días de corte de dotación de agua potable aparecen los problemas sociales de un territorio o de una jurisdicción. Eso las autoridades y la fiscalía tendrán que determinar y dar a conocer qué es lo que ha sucedido. Pero vamos a la cuestión lógica. Si en las calles de la ciudad de Loja nos ponen policías para controlar que nadie se parquee y que nadie se suba a las veredas, cuando se manifiesta y anteriormente usted me escuchó manifestar que no están trabajando en la parte legislativa para otorgarle a este recurso estratégico y a esta estructura la maquinaria de distribución de agua potable de la ciudad de Loja toda la garantía y la seguridad y la seguridad simplemente es tecnológica y humana. ¿Qué pasaría si todo el sistema de distribución desde la captación la red hasta llegar a la planta de tratamiento tienen sensores digitales electrónicos y hasta por qué no hablar de una vigilancia a través de un GPS? Yo creo que tenemos que ir pensando en esas cosas por eso estoy manifestando tenemos que ponerle seguridad en lo que es toda la maquinaria de la agua para el cantón y la ciudad. comparto no comparto muchas declaraciones de algunos ciudadanos y tampoco de algunos jefes departamentales porque el compromiso económico con la jefatura departamental de repente les obstaculiza observar correctamente las cosas y dimensionar las cosas. En ese sentido yo digo una cosa Loja tiene suficiente capacidad intelectual y de recursos para poder construir lo que la parte política no le ha dado al ser humano que habita este territorio la capacidad de sentirse orgulloso de construir las grandes infraestructuras para esta ciudad. Hace estos días me he dado un trabajito y una tarea también de recorrer algunas ciudades del Ecuador y no muy lejanas es otro horizonte y otra perspectiva pero la ciudad de Loja siempre va a ser el ideal de una ciudad nos falta enfocarnos en los grandes temas y en las grandes realidades. Patricio y disculpe que nuevamente insista si yo fuese alcalde le diría al pueblo del Cantón Loja no tenemos una infraestructura que nos permita captar el recurso hídrico del Cantón para poderlo potabilizar y distribuirlo a los diferentes hogares del Cantón y de la ciudad de Loja. permítanme construir una infraestructura diseñada como una gran panacea para podernos sentir orgullosos de que con las cosas difíciles podemos ser grandes los habitantes de cosas que parecen imposibles sean posibles para el pueblo del Cantón Loja y a lo mejor allí nos vamos a sentir orgullosos de construir grandes infraestructuras y no simplemente remiendos modificaciones de algo que ha nacido y toda la historia lo está determinando ha nacido con visos de pésimo diseño en su infraestructura desde el señor alcalde y los señores concejales esto está sucediendo yo creo que ya es basta de estos temas de que nos estamos muriendo de ser junto al agua porque no es que los lojanos somos ineptos para no poder ser dignatarios nos hablan de muchas experiencias y de muchas posibilidades que ha sido la parte política de Loja pero yo sentado en un parque me pongo a pensar ¿cómo es que Loja no ha prosperado durante 50 años? ¿cómo es que Loja continúa con este tema de dotación de agua potable cuando tenemos la posibilidad? ¿cómo es que los incas construyeron sus propios sistemas hidráulicos? redes inmensas y que perduran hasta el día de hoy no nos vengan a decir que hay que traer recursos humanos formados en Europa en otras latitudes del planeta para que nos vengan a resolver un problema cuando el ingeniero Rafael González oriundo de esta provincia y castizo igual que nosotros a lo mejor tiene la solución al problema el tema de agua potable o agua para una jurisdicción y para un determinado territorio si no se lo resuelve correctamente genera problemas sociales que haya algo para atrás que se me vaya y es lo que yo diría ojalá pueda el ingeniero Javi Vega venirse por acá un rato por la decisión de la inclusión de una invitación pública pero yo lo que entiendo y eso es que ¿cómo vas a caer 500 metros 500 litros sobre segundos? cuando por ejemplo Chucos yo no creo que es un mejor en el momento de verdad unos 150 por ahí yo creo sinceramente y ahora para llegar a la captación de la quebrada de los de hoy no sé si ustedes puedan hacer no sé pero Patricio sería bueno y si bien el señor ingeniero Harry Vega como se llame invite a los ciudadanos como este servidor común y corriente que ha vivido toda su vida aquí y como dijo Rafael Rafael Río por ejemplo él definió lo que es el sistema de dotación de agua potable que lo conocíamos toda la vida pero nunca lo conocimos con definiciones estratégicas políticas a un sistema de dotación de agua potable como lo tenían los romanos como lo tenían los incas como tiene ahora los muchos estados modernos que primero enfocan sus recursos naturales sus recursos económicos a lo que es la dotación de sistemas de agua potable para evitar las distorsiones sociales y políticas de la ciudadanía frente al ordenamiento político y cuando hablamos de situaciones de gran envergadura patricio yo creo que si podemos resolver el tema de una buena infraestructura cuántas ciudadelas se han construido en los últimos 20 años y le voy a dar una parte política que ni siquiera la parte legislativa al cantonal la pudo observar cómo es que se nos olvidó a los sabios de la política que si construían un sistema o una ciudadela tenían que construir con toda la capacidad de lo que era la dotación y aparte de ello patricio si construían una ciudadela imaginemos la ciudadela héroes del cenepa o x, y, y, z cómo es que la parte legislativa no le obligó como nos obligan el día de hoy a pavimentar las veredas con recursos propios de los ciudadanos no es que lo está haciendo el municipio sino los ciudadanos cómo es que no obligaron jurídicamente se entrega una ciudadela se recibe por parte del municipio y que los inversionistas de esa ciudadela los que venden las casas puedan asfaltar por ejemplo la calle determinada la calle cercana al sector del valle con todos los elementos tecnológicos pero a cargo de los inversionistas o constructores y que esa callecita que fue cambiada la tubería pueda ser enlazada a lo que decía Rafael eso tienen que hacerlo por parte legislativa y eso quién lo puede hacer cumplir es la parte orgánica de una institucionalidad pero bien bien asesorados asesorados y bien organizada también hay una situación un agravante quizá por ejemplo mira lo que decía doctor Rafael Río Río no ha crecido y bastante o sea no es la roja de antes y este sistema por ejemplo de dotación está colapsado totalmente esto lo sabemos nosotros y lo saben todas las autoridades y lo que es más las ciudadanas por ejemplo nuevas que de repente asomaron de la noche a la mañana la construcción se armó estas acometen a ciudadanas antiguas y ahí hay los problemas de tubería y de agua potable por presiones por cambio de presiones porque nunca estuvieron diseñadas para soportar una o dos ciudadanas encima por ejemplo de ellos entonces son situaciones dificilísimas esto de agua potable no es un chiste hay que tomarlo pero totalmente en serio Patricio ¿cuántos años llevamos escuchando de la planta de Carigán? yo recuerdo siquiera unos 15 años y cuando yo estudio el tema Carigán y el tema por ejemplo del Imperio Romano ¿cómo es que ellos tuvieron más de 13 sistemas de agua? porque los estaban direccionando política y militarmente de manera estratégica ¿y cómo es que en Loja seguimos con el tema de la planta de Carigán que nos abastece a toda la ciudad de Loja? ¿cuáles son los nuevos sistemas? ¿no es lo mismo gobernar 4.000 hectáreas frente a las 8.000 que al parecer existen el día de hoy y a lo mejor son hasta más de 8.000 hectáreas de infraestructura vivendística o de la ciudad o sea no es lo mismo 4.000 que 8.000 o 9.000 allí hay una gran amplitud de gobernanza y eso significa tener Patricio tener más litros de agua por segundo para los seres humanos que están habitando el día de hoy en el Cantón Loja y de aquí en adelante es lo que yo mi aspiración como ciudadano y si no hay oídos estaremos martillando en ese sentido y si hay que presentar alguna parte legislativa como ciudadano porque la constitución así lo establece de poder acudir a la silla vacía para decirles bueno organicemos el tema de agua porque Loja está teniendo un gran problema que se llama esta infraestructura porque hasta el día de hoy no hemos conocido de otro sistema de gran envergadura que se haya diseñado y proyectado para los habitantes de este Cantón ni siquiera para las parroquias por ejemplo cuando estamos a las puertas de la llegada de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne ¿qué dice la parte política sobre esto? no dice nada no profundizan los grandes temas que tiene esta ciudad esta provincia y por qué no las parroquias que integran el Cantón Loja no hay profundidad política tenemos que sentarnos pero civilizadamente armar toda la proyección de ir al progreso y no empantanarlo en cosas tan irrelevantes que a lo mejor con muchas decisiones administrativas se van corrigiendo y se van haciendo necesitamos ilustrar la parte política de este Cantón y de esta provincia para ir a mejores días y hacia la prosperidad caso contrario Patricio tenga la seguridad que si no le ponemos seguridad jurídica al recurso hídrico del Cantón Loja a lo mejor nos vienen fuerzas externas y nos van poniendo toda la seguridad que tiene que tener invite a los concejales invite a este servidor algunos dirán que yo estoy en carrera política que lo diga no hay ningún temor tenemos la capacidad para asumir algunas directrices y opiniones del Cantón pero por ejemplo yo no quiero tener el tema por ejemplo de Inglaterra que la dotación de agua lo maneja una empresa privada yo quiero que sea una institución municipal a cual le pueda reclamar y hagamos ese debate yo me comprometo a venir y debatir con los señores concejales yo creo que es el momento de poner un alto a muchas cosas que se están produciendo en el Cantón Loja le vendamos la agua no para mi sino para mis futuras generaciones yo no quiero ver a lo mejor a mis nietos y tataranietos enfrentándose a lo mejor con cualquier arma o cara a cara con otro ser humano para poder tener un litro de agua ya hemos visto muchas escenas por ejemplo de hambruna en África como se enfrentan entre seres humanos por un pan hagamos aquí las cosas bien podemos hacerlas el día de hoy pero dejemos un poco aquel populismo tan farsante en contra del territorio sr radio sr radio en contra del territorio en contra del territorio en contra del territorio Gracias por ver el video.